Mi flor de la canela Déjame que te cuente el Imeño, déjame que te di la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alambre. Déjame que te cuente el Imeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la alambre. De jazmines en el pelo y rosa, en la cara y rosa, caminaba la flor de la canela, derrambaba lisura y azul, paso de jada, aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente al Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ay deja que te diga Moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene Moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Toma, toma, toma. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la pereza. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa, en la cara y rosa, caminaba la flor de la canela. Derrambaba lisura y azul, paso de jada, aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente al Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece. Al ritmo de su cadena, recogía la risa de la brisa del río. Y al viento la lanzaba del puente al Alameda. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Mundo Pisco desde las hermosas instalaciones de Inti Diplomatic. Hoy un programa espectacular, Luzmila. Buenas tardes, una vez más en los estudios de Inti Diplomatic. Tendremos Pisco y Canciones. Guau, qué lindo, ¿no? Y con un invitado de lujo ya en la mesa, Ezequiel Rocha. Ezequiel, bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Perfecto, vamos a hablar de música de Pisco. Vamos a hablar de nuestra gran Chabuca Granda, que bueno, actualmente pues Ezequiel se dedica a difundir la música de Chabuca por el mundo. Estuvo de gira por Europa, estuvo en Argentina con un gran éxito, un espectáculo junto a Teresa Fuller, que la próxima semana vamos a tener a Teresa Fuller de todas maneras en el programa. Y bueno, con un éxito importante, Ezequiel. Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, muy contento de traer este disco con alma de Chabuca Granda, que tantas satisfacciones nos ha traído tanto aquí en Perú como en mi país Argentina y también algunos países de Europa por los cuales estuve presentándolo. Es un disco más tirado a la fusión, a lo que se llama hoy casi el World Music, grabado aquí ya con músicos peruanos y también con músicos argentinos de mi patria, que hemos puesto también mandoñón y hemos puesto violines allá. Y acá con Ernesto Hermosa en la guitarra y Gillo Parodia en el cajón. Y bueno, uno cuando se mete en esto, digo yo, en esta aventura de lo que es grabar un disco, vos también lo tenías de saber muy bien, nunca sabés qué resultado puede tener el disco. Uno se pone a grabar lo que siente, lo que quiere y en este caso fue en este homenaje a la gran compositora del Perú, Chabuca Granda. Compositora que no conocí, pero su música es muy conocida en mi país, en Argentina. Y bueno, y a través de que cuando vine acá a residir un tiempo aquí en Lima, conocí un montón de gente que la conocía, que así que tantas anécdotas fueron acercándome un poco más a su obra, también a canciones que yo no conocía de ella. Y a su personalidad, a su manera de componer, a su don de gente. Y bueno, ya una vez que la conozco a Teresa Fuller, es como que se me abre ya un mundo completamente nuevo en cuanto a su música, ¿no? Te comprendo, Ezequiel, porque uno cuando escucha a Chabuca se hipnotiza, no solamente cuando canta, sino también cuando habla, ¿verdad? Una manera de hablar tan hermosa que tiene nuestra diva, Chabuca. Y que bueno, te comento pues, ajá, un poquito sobre Luzmila. Luzmila también es cantante, ella sabe, lo que tú estás hablando sabe a lo que te refieres. Ella también alguna vez ha cantado la canción de esta gran Chabuca Granda, Luzmila. Sí, grabé un disco en el cual definitivamente se incluyó uno de los temas de Chabuca Granda, uno de los temas más emblemáticos que es La Flor de la Canela, ¿no? Y bueno, me alegra, como dice, el arte une fronteras. Y para los artistas no hay fronteras, entonces... Casualmente, pero mirá, fíjate vos, yo el primer espectáculo que vengo a presentar aquí a Lima se llamó Sin Fronteras. Lo presentamos, me acuerdo, en el Jazz Zone, después en La Vida Misma, en diversos lugares aquí de Lima. Es un espectáculo que yo traía de Argentina y que reunió un poco autores latinoamericanos, ¿no? Desde Pablo Minales, Silvio Rodríguez, Chabuca Granda, Violeta Parra, Horacio Baraní, digamos también autores argentinos, Juan Luis Guerra, qué sé yo, pasábamos por toda Latinoamérica. Y ahí yo empecé a cantar Chabuca Granda y empecé a poner un poquito, por consejo de mi director musical, que es la persona que me hace cantar acá por primera vez en Lima, Eduardo Arauco, Isaguirre, que es gran compositor peruano. Y él me empieza a sugerir, ¿por qué no pones ahora el surco también de Chabuca, María Landó? Entonces cada vez iba creciendo Chabuca un poco más en ese espectáculo. Y mucha gente le empezó a gustar un poco la manera, por ahí, mía que tengo, personal, de cantar el folclore latinoamericano. Y empezó a ponderar mucho lo de Chabuca, me dice, ¿por qué no deberías hacer más Chabuca? Y tan es así que un día la conozco a Teresa Fuller y me recibe en su casa y canto... Fue flechazo a primera vista. Es que me llevan unos amigos a conocerla y, bueno, imagínate los nervios de subir esa escalera y ver todos los pósters o cómo se hacen los flyers, grandes, originales. Lo he vivido yo por cuando fui a entrevistar a su casa de Chabuca. De cuando Chabuca cantaba y te va a recibir. Y lo ves todo. La verdad es una leyenda. Pero llegando a la casa de Chabuca, ves todo, desde que entras, su foto gigante en la puerta, y luego todo, su ropa, sus libros, todo de Chabuca, sus premios, sus medallas, ¿verdad? Todo, todo de Chabuca. Y eso como que, no sé, te sientes muy cerca. Un mundo fascinante, el mundo de Chabuca. Muy fascinante. Y aparte que Chabuca está ahí también. Está ahí. El alma de Chabuca está ahí en su casa. Cecilia Bello, que también es una gran cantante peruana, me lleva a conocerla a través de Marila Batifora, que era amiga de Teresa. O sea, se fue dando como todo. Es una historia, es una historia. Y bueno, me recibe, tan amablemente, bueno, ya la conocés, tan simpática, tan amablemente, gritando su casa. Buenísima persona. Y bueno, estuvimos charlando ahí y contándome un poco. Después me lleva a ver un poco el archivo de Chabuca, todas las cosas. Pero ahí hubo una energía muy especial, ¿no?, en esa casa, porque no me habían escuchado cantar. O sea, le habían dicho. Hay un argentino que está cantando cosas de Chabuca y que lo está haciendo muy bien y lo está haciendo ver la gente. Entonces ahí canto el surco, acapella. Dentro de un surco abierto, vi germinar. Y se emociona mucho ella. Y me abraza y dice, si mamá te hubiera escuchado, ella misma te hubiera hecho grabar algo de ella. Y ahí fue como, para mí, un decreto. Y yo venía a grabar por ahí temas míos, Sin Fronteras. Y ahí decido grabar un disco sobre Chabuca, ¿no?, un poco. Es como casi un decreto, una sugerencia de su hija. Y ahí empezamos a buscar la forma que darle. Porque yo no soy cantante criollo peruano, ni hago la música criolla. La hago desde lo que yo, el lugar que la siento, pero con sumo respeto. Y tampoco soy un típico cantante folclórico argentino. Si no, soy más que nada un cantante por hip-hop que hace un poco de fusión de un poco de todo, ¿no? Desde el jazz a la música folclórica hacia el tango. Y en este caso, la música de Chabuca. Y entramos a grabar en OG, un poco de la mano de Hugo Oliver Gómez también. En la grabación, la mezcla y la masterización. Y salió este producto que, la verdad, que trajo mucho más satisfacción en la que pensamos. O por eso ya ha votado el disco. Y salió espectacular. Así es. Hermosa producción con 16 temas. Exactamente. Y que ya están agotados. Están agotados. Imagínense qué significa Chabuca para Perú, Latinoamérica y el mundo. Sí. Están agotados en forma física, pero para el que todo el mundo que la quiere escuchar o bajar, gracias a Dios tenemos ahora todas estas redes digitales. Lo pueden encontrar como E-MedioSequiel, Ezequiel, con alma de Chabuca Granda, en todo lo que es medios digitales, que es iTunes, Spotify, ahora está en Movistar Music también, está en Google Play, en Decent Music. O sea, en todas esas plataformas tú lo puedes adquirir. Y en YouTube que como que es lo más fácil para... Y en Phantom Music debe haber algunos todavía, pero casi ninguno, o sea, por ahí sí se pregunta. Pero qué bien, ¿no? Que la gente se haya pegado y le haya gustado. Aparte que tú lo cantas con mucho, a ver, con mucho encanto tu manera de cantar y ahora lo vamos a disfrutar en el programa en unos minutos más. ¿Cómo canta y cómo le pone el sentimiento al momento de cantar las canciones de esta gran, de esta gran Chabuca Granda? Bueno, lo que pasa es que también la poesía, hablamos de poesía recién, creo que muy pocos autores componían como Chabuca, ¿no? Yo siempre digo que ella iba pintando como pequeños cuadros, como pequeñas escenas de teatro en su música y en su letra, ¿no? O sea, porque las dos cosas, una música maravillosa con influencias de la música del jazz, de la música folclórica, de la música afroperuana, de la música clásica, hasta del tango. Y unir eso a la maravillosa pluma con la cual ella escribía y esa síntesis como para escribir, no sé, un puente. ¿Cómo, cómo, no? Es un maravilloso puente de los suspiros. Esa es la magia de esta gran Chabuca. Y vos, yo cuando, la primera vez que llegué a Lima y había escuchado puente de los suspiros, dijo, es tal cual. Eso es. Vamos a ver. ¡Juega! Eso es. Bravo, bravo. Eso es. Puentecito. Puentecito tendido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoñan pensamientos, tus maderos se aferra el corazón. Así. A tus balaustres, puentecito dormido y entre el burbullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Toma. Con su quieta madera cada tarde, y suspira, y suspiro. Me recibe y le dejo. Solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando. Es el de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ticos, de enterradas raíces en su amada. ¡Venga! ¡Vámonos, muchachos! ¡Venga! ¡Avanza! ¡Coba, coba! Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro. Me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando. De la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ticos, de enterradas raíces en su amada. Puentecito dormido y entre el orgullo de la gerencia, abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes, en tu grato silencio, mi confidencia. Realmente por algo es un ícono de la música mundial, ni hablar de Latinoamérica. Así es, bueno, Luz Mil, ahora te comento, Ezequiel nos va a contar un poco, hace poco la obra de Chabuca Granda ha sido nombrada Patrimonio Cultural del Perú. Delfi, cuéntanos un poco, Ezequiel. Bueno, un merecido reconocimiento, a mi juicio tardío, porque ya Chabuca murió hace 33 años casi. Ha tenido muchísimos reconocimientos, pero este creo que es uno de los más importantes. Sí, de los más importantes y le hace justicia, debido, ¿no? Y bueno, cuando venga Teresa te va a decir bien, la persona que empieza a gestar todo este, para que se la declare Patrimonio Cultural. Y fue una ceremonia bellísima que se hizo, creo que el 26, si no me equivoco, fue el 26 de febrero, ahí en el Teatro Nacional, en la cual hablaron varios oradores. Después también habló Teresa, que tenía mucho conocimiento, digamos, oradores que la habían conocido a Chabuca. Fue muy lindo, muy lindo. Abrió el coro de niños polifónico nacional, cantando, y después únicamente fue un reconocimiento y la palabra, y un poco la vida de Chabuca, que es lo importante. Y fue muy lindo, el teatro lleno, 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 aplaudiendo de pie la gente, ¿no es cierto? A Teresa. En los espectáculos en Lima y Sequiel, vieron personajes muy conocidos, cantantes muy importantes, que estuvieron incluso colaborando o compartiendo escenario. Cuéntanos quiénes, más o menos, estuvieron ahí. ¿Conmigo? ¿En el freón? No, yo después hice un espectáculo, pero en el espectáculo que hicimos, la presentación oficial del disco, yo le propuse a Teresa, que pensé que me iba a decir que no, pobre, porque era ponerla en un compromiso, de que el espectáculo que hicimos ahí en el Auditorio Olívar San Isidro, yo quería subir su radio, su programa radio, déjame que te cuente, que lo tenía hace como 30 años, ahí en Radio Nacional. Lo quería subir a escena y desde ahí disparar la presentación del disco. Y un poco hicimos eso, ¿no? Quería que fuera muy coloquial, muy ameno, y como estar en casa, en su programa radio, en el cual como podemos estar acá hablando, y de repente se prendía una luz y todos los músicos interpretábamos o María Lando, o Puente de los Zupiros, Zupina Estampa, La Flor de la Canela, Llevar al teatro su programa, Ricardo Ceniza, pero tenerla a Teresa disparando, como si fuese un programa de radio, contando las anécdotas de por qué se llegó a esa canción, la razón de esa canción, no se había hecho nunca, nunca, o sea, es la primera vez que se hace, por eso se dice, seguro me va a decir que no, pero bueno, que no ya lo tengo, vamos por el sí, y dice, me encanta la idea, me muero de miedo porque ella no es actriz, o sea, no es compositora y no es cantante, entonces, si es la persona que lleva adelante todo el reconocimiento y la obra de su mamá, y me dijo que sí, entonces yo me quedé y dije, me acaba de decir que sí, de hacer a Teresa Fuller, la hija de Chabuca, de presentar este disco por primera vez con una narradora oficial, ni más ni menos que su hija, imagina, así que fue muy emocionante porque la primera vez que se presentó el disco Chabuca estuvo presente ahí de una forma u otra, y después me la llevo a Teresa Argentina a hacer unas presentaciones allá en el Teatro Molière, después en La Plata, también, y después en otra parte de Capital, en la Biblioteca Café, también, nos quedamos más tiempo porque fue tal el éxito que tuvimos que hacer más presentaciones, y siempre ella muerta de miedo, me tengo miedo, tengo miedo, pero es que, lo que hacemos es contar las anécdotas, y fue muy loco porque ella justo se quedó viviendo en la de mi madre, entonces, nos juntábamos a por ahí a la comer a la noche, y contaba anécdotas de Chabuca, pero así, porque no somos muy amigos, ya, y sí son muy amigas de mi vieja, o sea, entonces, es más, era como, ahora tengo dos madres, porque ahora me tienen cortito las dos, o sea, es decir, y entre la anécdota, y entre la anécdota, claro, y allá se la quieren muchísimo, y además tienen, infinidad de amigos, o sea, no parábamos de ver amigos que fueron a ver el espectáculo, como Vitillo Ávalos, que es grande, los hermanos Ávalos, Jaime Torres, que es el charanguista más importante del mundo, guitarra y charanguista argentino más importante, que tocaba como ese Sosa, o sea, infinidad de músicos importantísimos desde allá, que nos apoyaron, y ella contaba, cuando comíamos esas anécdotas de su mamá, entonces, pero, ¿no te animas a contarlas en el escenario? me dice, sí, o sea, que agregamos anécdotas, entonces, era, era un concierto muy ameno, muy familiar, muy natural, no era una cosa solemne, sino que era lo que yo quería, lo que sucede en una radio, que se pudiera, se pudiese subir a un escenario, y eso fue un éxito, porque acá también lo hicimos, ahora estuvimos en Chincha, haciéndolo, este, ahora nos vamos a Ica, también, creo que primera semanita de mayo, estamos viendo hacerlo en Ica también, este, y te de bueno, cuando, cuando, cuando puede, lo hace, ¿no? Lo que me hablé, acá de Juli Frenk, no, Juli Frenk después estuvo también en la presentación, que hicimos, mediante Elena Mustamante, que Juli estuvo invitada, a cantar, también, junto con María Eugenia Pizarro, también, o sea, un montón de cantantes, este, importantes, bueno, y hablar de Ernesto Hermosa, ¿no? Gran guitarrista del Perú, que es guitarrista y director musical de Susana Vaca, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento para, para el Perú, por tanto cariño, por tanta buena onda, buena vibra, y generosidad, y aceptación, así que bueno, contento. Mira, y es que interesante, Y ahora, bueno, pues vamos a pasar a, a la segunda secuencia de, del programa Mundo Pisco, desde Indie Diplomatic, en unos minutos. Por una vereda viene, cabalgando José Antón, se viene desde el barral, a ver la flor de Amancaes, en un pere, pere criollo, para lo largo del camino, con jimpijapa pañuelo, y poncho blanco de lino, mientras corre la mañana, su recuerdo juguete, y con alegre retoso, el caballo, bajaré, fina carúa de junio, le beso a las dos vejillas, y cuatro cascos, cantando van camino, de Amancaes que hermoso, que es pichalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno, con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso, al criollo perebé. Eso es. Eso es. ¡Oye, toma, 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 toma! ¡Oye, toma, toma, toma! Tú, mi tierra, que eres blanda, le diste ese extraño a mi, enseñándole el ampliar de paso, ya no ganeado, siente cómo le quitaste durezas, del perebé, que ahí en su tierra de origen, arenas, le hacían daño. Fina cadencia en el Angas, brillante seda en las crines, el nervio tierno y alerta, para el deseo del amor, ya no levanta las manos, para luchar con la arena, quedó plaspado en el tiemposo andar, de paso peruano, qué hermoso, que es mi chalán, con elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno, con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso, al criollo, verebé José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y jarue, me acurrucaría tu espalda, bajo tu poncho de lino, y en las cintas del sombrero, quiero ver los amancas, de paso que recojas, para cuando a la grupa, me lleves desde tu sueño, lo grabo de tu caballo, de paso que recojas, para cuando a la grupa, me lleves desde tu sueño, lo grabo de tu caballo, de paso aquel del paso peruano. ¡Gracias por ver el video! y como lo hemos anunciado volvemos con Pisco y música. pisco y música, la combinación perfecta, pero primero por supuesto tenemos que empezar con nuestro diamante líquido, el pisco hoy nos toca catar una torontel, pisco puro torontel, hoy tenemos pisco viejo tonel y vamos a hacer la cata la cata que ya ha disfrutado varias veces nuestro querido amigo Ezequiel Rocha muy rico miren ustedes, vamos a ir sirviendo el diamante el diamante líquido y vamos a ver como se perfuma el ambiente como se perfuma el ambiente sin haber llevado a nariz el pisco tiene que olor así rico, agradable, darte placer nunca, nunca ser agresivo ni en nariz ni en boca y porque le decimos el diamante líquido porque tiene que ser límpido, transparente brillante brillante sin ningún tipo de partículas flotantes sobre bien destilado miren ustedes la limpidez y la transparencia de nuestro diamante líquido nuestro destilado bandera límpido, transparente impecable esto no te lo da una copa de agua una copa de vodka o una copa de tequila blanco u otro destilado el pisco es 100% del mosto de la uva recientemente fermentada y obviamente el segundo paso es nariz un centímetro medio de la nariz y vamos a disfrutar los perfumes de esta cepa que es la torontel sin duda la torontel lo primero que te da en nariz son los cítricos cítricos toques herbáceos algo de manzana verde recordemos que no tiene nada solo del mosto de la uva recientemente fermentada sino son aromas que nos recuerdan a ciertos frutos o ciertas guiarras en este caso frutas como la manzana verde cítricos como la cáscara de la mandarina cáscara de naranja y toques herbáceos muy rico muy agradable nos da placer en nariz y lo mismo tiene que ser en boca nunca tiene que ser agresivo pero el pisco se toma de a besos de a besitos de a poquitos de a sorbitos para poder disfrutar esta maravilla vamos con un un brindis por la música el pisco y el perú y por Chabuca Grande y por Chabuca Grande por supuesto ahora si vamos a la música vamos con Ezequiel Rocha quiero iluminar bueno yo ya he escuchado Ezequiel y te digo que es simplemente espectacular he escuchado he leído mucho sobre él y sobre la importancia de la obra ¿no? de lo que él hace por nuestra música criolla bueno le damos un abrazo fraterno a Ezequiel y tiene a disposición las instalaciones de Indie y Tomate y nos honra realmente tu visita tenemos a un joven valor también que nos visita Víctor Alejandro Arellano Víctor Manuel Víctor Manuel Arellano entonces empezamos con Ezequiel que nos regale y nos deleite esto es una canción como una canción de Chabuca Grande para todos los televidentes para todos los televidentes para todo el Perú y también para todo mi país para Argentina que ya seguramente disfrutemos el surco dentro de un surco abierto mi germinidad un lucero de infinita soledad con una canasta de vidrio con agua de un arroyo de oscuridad Amalaya la sien se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la claridad y el agua del arroyo la libertad no dio fruto al lucero y se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuir en una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar pero tan solo canto para callar Amalaya la hora la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar Amalaya la hora en que fui a gritar y así se fue a lucero su claridad y así se fue al arroyo su libertad no les llegó no les llegó la hora de clarinar no les llegó la hora de clarinar la clarinar la clarinar la clarinar la clarinar que lindo que lindo bravísimo y el sentimiento con el alma de Chabuca y Chabuca está presente con el alma de Chabuca está presente bellísima canción El surco hermosa y otra canción nos puedes regalar te podemos ver un poquito de sentimiento que voz que interpretación eso es lo que él tiene es lo que le pone se pone calma cuando canta se nota que está sintiendo cada palabra cada palabra te hace un recorrido es que la música también de Chabuca y la poesía no puede ni más que ese respeto de buscar adentro de uno porque en todos lados las canciones son una parte también de uno como en la historia de la humanidad a todos nos pasan un poco en las mismas cosas y no es justo por ahí alguien que uno conoce que tiene pasado mismo y si no también es el deber del intérprete de ahondar y ser lo más justo posible transmitir los intérprete también somos como actores tomamos los textos y a veces yo tomo las canciones yo vengo también mucho del teatro musical he tenido la suerte de participar en grandes musicales en mi país en Argentina y de cantar mucho también para la empresa Disney y nos enseñaban a tomar los textos y a interpretarlos de una forma también actoral entonces eso también le da un respeto hacia el texto que en este momento que soy yo ese quiero interpretando la música y la poesía de Chabuca tener ese respeto hacia la interpretación hay una canción bellísima que Chabuca nunca se conoció con Violeta Parra la gran compositora chilena pero sí conoces un poco su historia y dedica esta canción a su historia de amor de Violeta Parra se enamora de un pianista muchísimos años menor que ella muchísimos años menor que ella y forma parte de sus músicos y bueno tenía apasionadamente Violeta tiene como ese amor ya casi tal vez desmedido como muchos artistas le dio el amor también y después bueno el pianista decide abandonarla y ella se sumerge en una gran angustia en una gran depresión y a raíz de la depresión empieza a andar y los países por su guitarra y llega La Paz y ya con demasiada angustia se termina pegando un tiro en la cabeza y hay que tapar en la ciudad de La Paz en Bolivia y mira lo que puede llegar en un pod Carlos que linda canción y allí Chabuca Grande rescata esa historia vamos a escucharlo entonces yo no soy guitarrista así que disculpen yo tengo el placer de tocar con Ernesto Hermosa que me acompaña en este espectáculo de Chabuca ¿cómo será mi piel junto a tu piel? ¿cómo será mi piel junto a tu piel? ¿un cardo ceniza? ¿cómo será? si es de fundir mi espacio frente al tuyo ¿cómo será mi cuerpo al recorrerte? como mi corazón si estoy de muerte mi corazón si estoy de muerte se quebrará mi voz cuando se apare de no poderte hablar en el oído y quemará mi boca salivada la sed que me queme si me besas la sed que me queme ¿cómo será? como será el gemido y como el grito al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños han de ser breves han de ser breves mis siestas mis esteros despiertan con tus ríos pero pero ¿cómo serán mis despertares? pero ¿cómo serán mis despertares? pero ¿cómo serán mis despertares? cada vez que despierte avergonzada cada vez que despierte avergonzada tanto amor y avergonzada tanto amor y avergonzada 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 Qué linda Gracias, gracias Que nos has transportado a un mundo Y justamente transmitiendo ese sentimiento Al mundo de Chabuca Al mundo de Chabuca y al sentimiento de Violeta Parra A las dos, ¿no? Se juntan dos artistas maravillosas Una que interprete el dolor de la otra El amor de la otra Pero sin conocerse lo que hablamos de Chabuca Esa maravillosa Genio de la pluma y de la música Y de síntesis De haber captado su historia Sin haberse conocido Y poder programarla en una canción Eso es maravilloso Muy poca gente logra esas cosas La gran sensibilidad La gran sensibilidad que tiene Chabuca Avanzada a su tiempo Una artista de vanguardia Entonces, muchísimas gracias Y ahora pues a ver si le damos paso A la juventud Un buen talento Un muchachito de la guitarra Concertista de guitarra Un alumno Más que todo es concertista Concertista Y nos va a interpretar La flor de la canela Sí ¿No? Voy a interpretar En voz y canto En voz y guitarra Voy a interpretar esta canción Titulada La flor de la canela Te lo pillaste todos Muchas gracias Adelante Supera Déjame que te cuente Limea Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún perfume el recuerdo Se besa en un sueño Se besa en un sueño De viejo puente En el río Y la lameda Las pines en el pelo Y rosas en la cara A irosa caminaba La flor de la canela Recogía la brisa Y la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Del puente a la alameda Menudo quien la lleva Por la pereja Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la brisa Y la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Limea Ay, deja que te diga Morena Mis pensamientos A ver si así despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Morena Tus sentimientos Aspirar de la lisura Que engala la alameda Que el río acompasará Su paso Y la vereda Y recuerda que Asmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba La flor de la canela Recogía la brisa Y la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Na, 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 na El puente a la alameda Que el río acompasará Que el río acompasará Y la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la brisa Y la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda De la alameda Y la alameda Y la alameda Muy bien Qué lindo Sin duda La música de Chabuca Te transporta, ¿verdad? Te transporta Toda una cultura musical La historia de Chabuca Te transporta Y te... Bueno, es deber mío Es una cosa Que siempre se interesa Que quiere que la canten Tal cual está escrita Y hay una cosa Que recién la escuchaba Que es Déjame que... Déjame que te cuente Limeña No es Limeño yo la canto así claro, porque ella estaba en el centro de Lima con una reunión de amigos y en un momento le faltaba esa estrofa y en un momento se dirige hacia el balcón abre las puertas y dice déjame que te cuente el limeño limeño ahora que aún perfuman el recuerdo después se acerca a muchas veces que te cuente el limeño grabaciones internacionales pero es limeño le canta limeño mucha gente le dice limeño hay un pedido de Teresa atrás de que se cante y yo la interpretaba así porque consideraba que era limeño porque siendo una mujer déjame que te cuente el limeño la gente aduce que es a la flor de la canela a la flor de Macáes entonces hay toda una historia vamos a estar con los milas y cuentes y Ezequiel que vamos y se puede nos animamos debe ser una por ahí pensamos la luz de luna o del sol tendida como una cinta con sus rayos de arrebol arrebol de los ceráneos y sonrisas con rubor arrebol de los claveles y las mejillas de un flor perfumada de magnolia rociada de mañanita la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculis se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda su fina estampa pasea fina estampa caballero caballero de fina estampa un lucero que sonriera bajo sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera caballero y en su andar andar de luz se la será andar 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 qué lindo mire hay que recantar no, pero eso es improvisado aquí no se ha preparado nada así improvisado qué precioso qué hermoso imagínese si eso se prepara imagínese si eso se prepara va a ser algo así nomás de la nada se fue improvisado Argentina y Perú conquistamos el mundo los unidos las palabras de despedida maestros así es bien hoy con Pisco y Música en Mundo Pisco con los miras y fuentes desde las hermosas instalaciones de INTI Diplomatic con invitados de lujo por supuesto muchas gracias Ezequiel gracias Víctor gracias un programa espectacular Pisco y Música Patrimonios Culturales del Perú muchas gracias hasta pronto dentro de un surco abierto de germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad a Malaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad no dio fruto el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar eso es opa opa en una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar pero tan solo canto para callar a Malaya la hora en que fui a cantar a Malaya la hora en que fui a gritar si gritándose llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar a Malaya la hora en que fui a cantar a Malaya la hora en que fui a gritar y así se fue el lucero a su claridad y así se fue el arroyo a su libertad no le llegó la hora de clarinar no le llegó la hora de clarinar de clarinar de clarinar a Malaya la hora a Malaya la hora de clarinar a Malaya la hora ациña la hora de clarinar